Dios mío, pasan un montón de aviones Hello amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal El día de hoy voy a hacer como varias cositas Primero les quería mostrar que hace poquito compramos, pues compramos, ordenamos una sanduchera Porque la nuestra, la que teníamos sacó la mano Quería aprovechar pues para contarles o pues como para recomendarles Bueno, de este tema yo he hablado un poquito en mi otro video de cuando les conté por cómo me fui a vivir Pues abuela, pensé pareja, que yo casi no utilizo mi tarjeta de crédito, yo utilizo siempre mi tarjeta de crédito Y de hecho ya con mi tarjeta de crédito he sacado como varios beneficios Digamos que con la tarjeta de crédito saqué un bono, pude comprar una maleta También hace poquito gané otro bono, ambos bonos que he ganado son de 200 mil pesos, colombiano Y básicamente nada más por usarlas, o sea como que yo no hago las compras extras que a veces te pides Simplemente lo que yo utilizo regularmente Ya sea como para el mercado, pagar los servicios, una que otra salida Todo ese tipo de cosas pues obviamente me han servido Y acumulando puntos, tanto que yo puedo en mi tarjeta tener cashback, todo ese rollo Y pues ya, no sé, como que cosas de cashback, ya he tenido 100 mil pesos Casi que la tarjeta en total me ha dado 500 mil pesos solamente por usarla Y ya hace poquito por ejemplo compré la memoria para poder grabar más videos Compré de hecho dos memorias con un bono que saqué Así que pues me parece genial Como aprovechen esos beneficios, como que utilicen inteligentemente esas tarjetas Y no se endeuden Y bueno ya dicho eso, también les quiero mostrar pues la sánducherita Que porque ya llegó, supuestamente iba a demorar como 15 días hábiles Pero nos llegó como en dos días Así que vengan y se las muestra Pero como en esta casa los duendes esconden las cosas No me acuerdo de la cara roja No me acuerdo de la cara roja Ah, la de al revés Bueno, mi linda es bueno ¿Qué te puede decir? ¿Está bien? ¿A ti? Sí, está bonita Sí, es más grande o más pequeña que la anterior Creo que es un poquito más chiquitita Pero mira, está bonita esta cosita Sí Y bueno, que hasta así le funcionan los botones Ella, con su cablecito ¿Está bonita? ¿Quieres que guarda? Ay, miren, también les quería mostrar Hace poquito me compré este como selfie stick Para poder tomar videos más fácil Lo chévere de esto es que Ignoren la cobija Sirve tanto como para tomar los videos así Y tiene, pues, estos palitos Y miren, también sirve como tripode Así que estos palitos se los puede sacar Esto aquí se le puede extender Pues, obviamente porque es un palito selfie Y pues es rosado Ahorita, últimamente, casi todo lo que compré es rosado Pero me encanta Hola, Santerín Hace rato no te veía ¿Quieres comida? Ahorita diariamente casi que le damos un pedacito de zanahoria Y vacío lo esconde en su fresita Ay, eres hermosa Bueno, otra cosa que les quería comentar Que quiero hacer Que el año pasado no pude Es que, pues, como ya sabrán Se está acercando Halloween Y el año pasado quise Disfrazar a mi ratoncito Pero es que este ratoncito es terrible O sea, últimamente ya se deja como manejar un poco más Como que ya no nos tiene miedo O ya no piensa que no lo vamos a comer Así que quiero intentar hacerle un disfraz Para ver si se deja esta vez También, de hecho, me acordé como de hacer esto Porque es que ahorita en mi trabajo están haciendo como un tipo concurso Pues como en varias categorías de disfraces Como grupales, también individuales Y también se puede disfrazar como la mascota Entonces Pensé, pues, ¿por qué no intentar disfrazar a mi ratoncito? Entonces Voy a ver ahorita qué puedo comprar Pero ya tengo la idea comúnmente Voy a ver si puedo conseguir una tela o algo Para hacer lo que quiero hacer Ay, qué listo Y ya les estaré mostrando, pues, el proceso De cuál va a ser el trajecito que le voy a poner Y bueno, amigos, voy a salir para acá cerquita A ver qué puedo encontrar O pues que más me puedo inventar como un traje para el ratoncito Y también para mí Porque estamos planeando como con unos amigos Hacer algo este 31 Y así que Pues estaría chévere Como poder disfrazarnos todos Como por decir de una misma temática Como algo relacionado a una película Bueno, no sé Algo así Así que queremos ver también qué opciones hay Y ya, pues, eso les quería contar Y les estaré mostrando el día de hoy Ay, preciso se posar yo, Bet Pero aproveché a venir a otro lado A contarles que también Hoy estoy planeando como algo para hacer mañana Porque pues ya mañana como tal es la fecha oficial De aniversario que tengo con mi novio Así que, pues, igual como les había dicho Estamos ya, pues, cuadrando este viaje Pero pues no quiero dejar como pasar la fecha Así como si nada Entonces estoy, pues, planeando qué podemos hacer Entonces ahorita, pues Pues le pedí ayuda a alguien que me ayudara A ver si él quisiera ir A este evento Que se llama Sofa No sé si les había dicho Pero pues a mí me gusta Pues tanto a él como a mí Nos gusta mucho el tema Pues sí, como del anime De la cultura por allá Entonces hay muchas cosas Me gusta ir a ver la gente Pues como el cosplay que hace Así que pues nada Estaría chévere Quién sabe ahorita por Pues por la pandemia Ahorita cómo lo están manejando Pues cómo van a ser las actividades Así que ahorita voy a ponerme a revisar eso Pues ya que no estoy con él Con eso Pues reviso si vale la pena o no Si nada, pues también queremos O pues me gustaría Que fuéramos a almorzar Como un lugar distinto Que pronto ir a comer comida mexicana Que es como la que más le gusta a él Así que voy a buscar opciones Y pues bueno Eso también está haciendo ahora Y pues voy a esperar acá Mientras es campo A ver si también con eso Mi hermano me acompaña A buscar la cosa de los trajes Y las telas y todo eso A ver Ahora sí ya es campo Y ya estamos yendo A los disfraces ¿Dónde es que? O sea, es que eso es una idea ¿Dónde está allá? Ah, vinimos aquí al dólar A ver cositas varias A ver qué más tigra acá Ah, también Al final le compré Con Fomi para lo de Jamparo Porque realmente no No encontré tela Así que Lo haré funcionar con esto Si no pues al menos Me voy a divertir Tratando de disfrazada al rato Y también de pronto ¿Qué opciones hay de disfraz? O más que todo Ideas que me puedo sacar Para poder Hacer algún disfraz No sé De pareja Y también fue con otros amigos Para vestir a mi sobrino peludo De preso Pues sí, son como las cosas De siempre, ¿no? Un poco ¿De dónde va a pasar el peludo? Ah, en serio Es que ahorita estábamos viendo A ver si mi novio se vestía de Si se vestía del dios de la guerra Para poder quedarse calvo No me lo imagino calvo Pues todavía chistoso A ver si no me vea Toda como tan destruida Amigos, ya me llegué a la casa Pues a ver Como les mostré No pude encontrar una tela Pues tampoco me voy a ir Como súper lejos Como para buscarle una tela al rato Así que pues encontré Este foamy Ya luego Espera que se vayan dando a cuenta Que es mi idea Y pues sí, como entonces Me acabó el día Porque ya tengo que ir a hacer Pues bueno, voy a hacer Un poco de ejercicio Así que ya vuelvo y me acuesto Y entonces ya mañana Pues les terminaré Mostrando pues Cómo va a quedar el Como el disfraz Como me lo imagino Y pues más que todo A veces el ratoncito Se deja poner Y ya, esto es como todo Anterita ya compré Para tu disfraz ¿Qué te parece? Si quieres desfrazarte O tú solo quieres comer Ay, porque eres tan lindo ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Gracias.